Amigos, qué interesante conversación vamos a tener en este momento vía Zoom desde Australia con Caterina Chin Aloy, psicóloga clínica con doctorado en el campo de la imagen corporal en la adolescencia. Caterina, agradecemos este contacto y te decimos buenos días desde Caracas. ¿Qué hora tienes por allá? Buenos días para ustedes, buenas noches por acá, son las 9 y media de la noche del día lunes en Melbourne, Australia. Un placer estar aquí. Igualmente para nosotros, qué honor, qué alegría. Oye Caterina, tengo en mis manos unos datos espectaculares sobre los puntos que vas a desarrollar sobre la comunicación con los niños y los adolescentes, incluso desde la condición de adulto. Y aquí hay una acotación, seas padre, seas abuelo, seas maestro, seas cuidador. ¿Qué hacer y qué no hacer? Tomando en cuenta la complejidad y lo determinante que es esto en el futuro adulto. ¿Cómo podrías desarrollar esas recomendaciones? Claro que sí. Bueno, yo pienso que el tema de la comunicación es tan fundamental para la salud mental. Mucho hablamos de la ansiedad en los niños, hablamos de la depresión, de los problemas de conducta. Pero un paso antes toca revisar cómo le hablamos a nuestros niños. Y como dices tú, Eduardo, tienes toda la razón. Toca revisarse cómo uno habla entre adultos también, ¿no? Y cómo uno se comunica incluso con uno mismo como adulto. El poder de la palabra es enorme y la elección de la palabra que tomamos y el tono que usamos al hablarle a nuestros niños es realmente muy poderoso porque sabemos que este diálogo se va internalizando en la mente del niño en su mente en formación. Y se transforma en este discurso interno, llamado en inglés self-talk, que es como uno se habla a uno mismo. Y esto tiene unas repercusiones muy importantes en todo lo que es la salud mental y las condiciones, vamos a decir, fuera de lo que es saludable, ¿no? Las patologías mentales. Fíjate, ajá, perdón, adelante, adelante. Sí, entonces la invitación un poquito en este tema es a pensar un poco en los patrones que tenemos al hablarle a los niños y no como que enfocarnos en un hecho aislado, sino en esto que es repetitivo, que es cíclico, que son patrones. Y para eso, bueno, obviamente toca revisarse, como digo yo, y toca revisarse todo, como mencionaste, padres, abuelos, maestros, cuidadores, todo aquel que tenga contacto con niños y adolescentes toca pensar un poquito el tema. Y hay tips, hay tips, hay recomendaciones muy concretas que las personas pueden comenzar a utilizar para promover el cambio en sus patrones de comunicación. Fíjate que yo como padre y observando el mundo, yo siempre he dicho que incluso hay protecciones que debilitan, hay protecciones que dañan. Yo muchas veces, por querer lo mejor para ti, como mi hija, entre comillas, intento protegerte sin saber que en el fondo te estoy generando debilidades, ¿verdad? Sí, es un buen punto, porque quizás a veces los padres sin darnos cuenta, al querer sobreproteger, como que banalizamos un poquito la capacidad del niño de darse cuenta de lo que le rodea, ¿no? Entonces nosotros invitamos a los psicólogos que creemos en la crianza respetuosa, invitamos a que los padres le hablen claro a sus hijos, ¿no? Que sean honestos, transparentes, que no se trata de contar todo lo que sucede en el mundo de un adulto. Pues un niño, dependiendo de su edad, pues estará más o menos capaz de entender lo que se le diga si se le habla de una manera muy adulta. Pero sí se trata de ser honestos y transparentes. La comunicación comienza mucho por la escucha, en lugar del habla. Oye, enumera esos tips. Ya nos queda poco tiempo, pero enumera en un minuto, cúnchale, los tips más importantes que tú tienes en lista. Seguro. Bueno, al escuchar, el primer tip es escuchar. No hablar, sino escuchar. Mantener contacto visual y tratar de hacer esto lo más que uno pueda. Mucho tiene que ver con dejar el celular de lado. Los adultos cargamos los aparatos electrónicos para arriba y para abajo. Estamos muchas veces en comunicación con personas cara a cara con el teléfono en el medio. Entonces realmente ser muy atento a esta conducta. Al hablar, usar palabras positivas. Y yo siempre invito a la persona a sustituir. Por ejemplo, una cosa muy típica con los niños es no hagas esto. Y puedes simplemente decirle qué sí puede hacer el niño, cómo sí debe hacerlo. En lugar de empezar con un no, que es este, por definición, pues un poco bloqueante, ¿no? No invita al diálogo. Habla al niño, ¿no? La invitación también es como que hablar con el niño, no directamente hacia abajo al niño. O sea, hablar como que en una posición horizontal. Mantener un tono de respeto, usar afirmaciones que comiencen desde el yo y no señalizar al niño como tú. Te estás portando mal es un ejemplo muy común. Y en lugar de puntualizar eso, de repente pensar acerca de me preocupa tu conducta. O algo más reflexivo. Usar lenguaje claro, sencillo, acorde a la edad. ¿Qué más tengo yo aquí? Bueno, se me agotó el tiempo, Caterina. Mira, me veo obligado. Esto es mortífero, un martirio para mí. Mira, te agradezco tanto. Gracias. No, 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 un placer. Un abrazo y ha sido un gusto y tenemos que seguir conversando sobre estos temas. Un abrazo en la distancia. Caterina Chin-A-Loi. Chin-A-Loi con Y al final. Psicóloga clínica con doctorado en el campo de la imagen corporal en la adolescencia desde Australia. Volveremos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.